Y así nace la alborada con un gran amanecer Surge el milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a relacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí Señor Gasca, no sabe todo el merequetengue que se armó anoche ¿Por qué? Intentaron matar a don Diego ¿Quién? ¿Cómo? Abre Buenos días madre, me dijeron que Diego ya está fuera de peligro Gracias a Dios, pero quiero saber la verdad, tú fuiste No salió, no fue a ningún lado, ningún extraño entró en el palacio Fuiste tú, quisiste matarlo Debería haberse comido aunque fuera la fruta Tengo una piedra en el estómago ¿Y que ni tampoco se va a levantar? No, no quiero ver a nadie Me da miedo que al mirarme a la cara se den cuenta de lo que pasó ¿Cómo cree, Amita? ¿Lavaste bien la copa donde tomó don Diego? Sí, no se apure Además, su excelencia ya está fuera de peligro ¿Le habrá dicho a alguien que estuvo aquí? Ay, don Diego no va a ser tan tonto como para contar lo que pasó, ¿no? Dios mío, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Me he convertido en una perdida No, Amita, no No, no, fue por una causa buena Por una causa justa No sé No estoy tan segura No puede decir eso Entonces, ¿cómo explicas lo que pasó? ¿Quién más pudo querer matar a Diego? Qué curioso Cuando lo acusé del atentado que sufrió en Olmedilla Usted se apresuró a defenderlo Y ahora se apresura a culparle Porque a él lo cree incapaz y a mí no Diego, no tiene ninguna razón para hacerlo ¿Y cuál sería la mía? ¿Matarlo antes de que él me mate a mí? ¡Por supuesto! ¡Entonces sí me quiere matar! ¡Yo no dije eso! ¿Qué pecado he cometido? ¿En qué le he defraudado? ¿O quiere desquitarse conmigo por algo que le hizo mi padre? No digas tonterías No son tonterías Es evidente que no me quiere Sí, te quiero ¡Pero más lo quiere a él! ¡No es cierto! Está bien Pero le voy a decir algo para que lo prevenga Sobre la trampa que me tendieron en Portobelo No sé quién pagó para desaparecerme Pero sobre el incidente de Olmedilla Estoy absolutamente seguro que el que lo ordenó y tramó fue Diego ¡Estás equivocado! Anoche conocí a un matón que trabaja para él y es uno de los que participó en ese atentado ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Cásca lo conoce Estaban bebiendo juntos Así que dígale a mi primo que mi gente está al tanto de mis sospechas Sí, sí, lo sé Son sirvientes Pero también está Cristóbal Si algo me pasa, si muero de repente No va a descansar hasta saber quién fue Insisto en que Diego ¡Por si las dudas, madre! Y por lo que se refiere a lo del veneno Busque por otro lado Porque yo no fui Con su permiso Me odio, tía No exageres No, no exagero y quiero saber por qué ¿Algo le hizo mi padre? ¿Le engañó con otra? Todos los hombres ponen cuernos Soy hijo ilegítimo y ella me recogió por caridad ¡Claro que no! Yo no estuve presente en el parto Porque luego del fallecimiento de mi hermano Tuve que volver al Perú Pero embarazada la vi Bueno, pues entonces ¿qué le pasa? Conocí a Juana de jovencita Siempre fue mandona y con un carácter del demonio Además le encantaba presumir que era la hermana del conde de Caguara Cuando este murió odio o acababa de nacer Igual que tú Y ella empezó a ejercer toda la autoridad A disponer de los negocios, de los dineros Y le gustó Sí, sí, está bien Digamos que no quiere perder el poder Y a lo mejor piensa que la única forma de no perderlo Es ponerse de parte de Diego Pero ¿por qué odiarme? No creo que te odie, no Lo que pasa es que Yo creo que él se lleva mejor con él que contigo También tienes que pensar que lo crió de recién nacido Es como otro hijo para ella Pero el verdadero hijo soy yo Y lo trata como si fuera él Bueno, ya te estás poniendo celoso ahora No, no es eso, tía No sé, la verdad es que no entiendo Ay, bueno Bueno, ya mi amor Ya, ya Hablemos de otra cosa Dime ¿Cómo va lo de tu anulación de matrimonio? Se me hace muy raro que alguien de aquí mismo haya querido envenenar a su excelencia A mí no ¿Quién se atrevería? Don Luis Don Luis No, no lo creo capaz ¿Hablaste con Diego? No, doña Juana Me dijeron que está descansando ¿Quién es? Andrés Escobar Hijo de don Francisco Don Diego lo tomó a su servicio Ven Luis me dijo que anoche te vio con un matón que estuvo en lo de Olmedilla Sí, doña Juana Aunque no entiendo cómo lo sabe Lo que pasa es que hubo un altercado El muy tonto sacó su navaja para cuchillar a don Luis Pero a don Felipe se le adelantó Está malherido y no sé si se vaya a salvar ¿Sería mejor que no se salvar? Como usted diga, señora Si no cumples con lo que te pidió Fray Álvaro No creo que te consigan la anulación ¿Apelaré? No sé Bueno Agradezco toda la paciencia, tía Me retiro No No, no te vas de aquí hasta que no me digas la verdad Hipólita es la muchacha con la que te acostaste en Santa Rita Y no intentes negarlo otra vez Son demasiadas coincidencias y tampoco soy tonta Así es Lo sabía, lo sabía Entonces el hijo es tuyo Ella dice que no es su hijo A lo mejor miente No lo sé Y ya que estamos hablando de esto Quiero que sepa que Hipólita no me conoce ¿Cómo que no te conoce? ¿Estabas ciega o qué? No, pero nunca me dio la cara A ver, explícame cómo es eso Catalina, buenos días Buenos días ¿Cómo ha estado? Bien, gracias ¿Ha pensado en lo que le dije? ¿Hizo examen de conciencia? Sí ¿A qué conclusión ha llegado? Que mi vocación es verdadera Y que es mi deseo permanecer en esta santa casa Hasta que nuestro señor me llame a su lado Debido a mi amistad con Luis Manrique Conozco a su familia Todos Hasta el hombre más santo tenemos defectos El de su padre es la avaricia Supongo que la ingresó al convento Para no pagar la dote para casarla ¿Sí o no? Sí Catalina Su artereza es mi hermana Lo sé Si usted habla con la verdad La devuelve a su casa ¿Y a qué vuelvo? ¿A oír los gritos de mi papá? Sus reproches, sus insultos ¿A soportar el maltrato? Agradezco su interés, hermano Pero por lo menos aquí tengo paz ¿Paz? ¿Estás segura? Yo no No es justo Ya cálmate No puedo, es una injusticia Esa muchacha no quiere estar aquí Que me lo digan Sabes perfectamente bien que no se va a atrever Entonces, ¿qué quieres que haga? Y perdóname si te lo digo Pero nunca te había visto tan alterado Por la suerte de una novicia Me da rabia La rabia no es un buen sentimiento Para un siervo de Dios Ya Luis me contó lo que sucedió ayer Sí Y me parece una sinvergüenzada ¿Cómo se atreve a entrar de esa manera? ¿Qué cree? ¿Que porque es Luis Manrique Puedo hacer lo que se le antoja? Y ella Es una descarada Y una coqueta Tampoco está aquí por su gusto ¿Y yo qué culpa tengo? Tu culpa es saberlo Y no hacer nada También sé que es hija ilegítima Y tú mismo Me aconsejaste fingir Que no lo sé ¡Ay! Quiero ver a Hipólita Está bien Y aprovecha para regañarla Porque lo que hizo No es ninguna gracia Buenos días, hermano Buenos días, doña Hipólita Con permiso Propio Sé que está al servicio De la novicia Catalina ¿Qué piensa de ella? No sé Siempre anda muy seria Sabe que está aquí En contra de su voluntad Lo imagino ¿Por qué no habla con ella? La convence de sincerarse Con sor Teresa No dudo que siquiera me escuche No nos llevamos bien Nada más ¿Por qué debería de hacerlo? Porque son hermanas Pero usted es más fuerte E inteligente Y Catalina está muy necesitada De alguien que la ayude Y la aconseje No sé A ver Luis me contó Que está aquí Por imposición De doña Juana Y me extraña Que haya aceptado Amenazó con regresarme A mi tierra Pero siendo una mujer De recursos Habría encontrado La manera de evitarlo Aceptó para tener El tiempo suficiente De planear algo Jugarse del convento Y desaparecer Sería una solución ¿No cree? Depende de dónde Piensa ir Y de qué va a vivir Podría trabajar Podría trabajar En un burdel O buscar un hombre Que me mantenga Es una descalada Una sinvergüenza ¿Cómo se atreve Siquiera a decir eso? Por supuesto Que esas no son Sus intenciones Mil veces Le ofrecí ayuda Y no quiere Es más cerca Que una mula Tal vez si le dices Que eres el hombre Al que su suegra Encerró en su recámara No ¿Por qué? Porque me va a odiar Sé sincero Te estás enamorando De esa mujer Te pedí sinceridad No sé Lo único que puedo decirte Es que no puedo Quitármela de la cabeza Cualquier cosa Un recado O una nota Que Hipólita Les haga llegar Me lo dicen Inmediatamente Sí Por supuesto Especialmente a ti Martín ¿Está claro? Sí señor Localicé la vivienda De ese hombre Hablé con un vecino Y dijo que está muy mal Dios mío Sería mejor que no se muriera Aún cuando se lo merece Tal vez me estoy volviendo viejo Y veo moros con tranchete Pero Gasca vio perfectamente Cuando el tipo sacó el cuchillo Y no hizo nada Sí señor Yo creo que su madre Sí lo quiere Solo que no lo manifiesta Desde que la conozco Siempre ha sido así Es su carácter Sí, sí Debería estar acostumbrado ¿Verdad? No sé qué tan fácil sea No, no es fácil Porque aunque no es novedad En el fondo me duele ¿Fuiste a las oficinas? Sí Malaquías dice que don Diego Hizo un contrato Para vender la grana cochinilla Sin decirme nada ¿Con quién? Con un comerciante parameño En mi parte la retiraste Sí Ya está en nuestras bodegas A lo mejor sí es hijo mío Pero sí, ella lo niega Hipólita dice mentiras Con una facilidad Te asombra Tal vez Perla podría ayudarme Ajá Tengo entendido que mañana Es el día en que salen Las sirvientas ¿Por qué no mandas a Martín A esperarla fuera del convento? Mejor Marcos ¿Por qué? Como Martín no sabe De lo suyo Con una hipólita Más bien No quieres que sea él Por lo que ya sabemos Esa luz que brilla en mí Hoy tu amor me ha regalado La virtud de ser feliz Amén